Ya no sé ni qué hacer para dejar de pensar No te voy a encontrar en alguien que no seas tú Te digo qué va a pasar si no te encuentro en sus pies Te digo qué va a pasar si no nos volvemos a ver No sé por qué pensé Que vendrías a verme Estaba en tu ciudad O al menos que me escribiese En la cama del hotel Borracho de geni Que amarón descolgué Pero solo era el room service Mami, vivo Como los reguetos nero Party, brillo Pero no logro olvidarme de ti Otra noche caí Otra más en la suite Con alguien conocí Te digo qué va a pasar Si no te encuentro en su piel Te digo qué va a pasar Si no nos volvemos a ver Open 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.